Regresando, no logramos hacer contacto con el periodista Carlos Pérez Nieto. Voy a platicar con mi compañera Edith Domínguez, que también ha estado al pendiente de los hechos. Y bueno, se trasladó a Valle de Santiago para también hablar con algunos familiares de Rodolfo García González, fotógrafo y camarógrafo. Su trabajo principal se desarrollaba en eventos sociales, pero también apoyaba algunos medios de comunicación. Y él en su propia página de Facebook, que todavía puede verse, hacía también periodismo urbano, hablaba de problemas, de obras problemáticas en el municipio y reportaba también algunos eventos de seguridad. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, Edith, ¿cómo se dieron las cosas? Creo que antes que nada hay que dejar en claro que Rodolfo García González hacía un tipo de trabajo que no puede tenerse duda, que se puede identificar como periodismo en su comunidad, en Valle de Santiago. Así es, de acuerdo a algunos compañeros, inclusive su propia familia, pues él hace ya muchísimos años que Rodolfo García González se dedicaba a la fotografía social y también tomaba videos de los mismos eventos. Y después con el tiempo fue apoyando a algunos compañeros. En su tiempo estuvo apoyando con un material fotográfico para el semanario día 7 de ahí del municipio de Valle de Santiago, señor. Sí, el que edita el periodista Carlos Pérez Nieto. Bueno, y ayer muere mientras se trasladaba en su motocicleta, le disparan. Vemos la fotografía y la motocicleta está parada. Probablemente no iba en movimiento, ¿verdad? Sí, presuntamente estaba apagada la motocicleta que fue encontrada ahí a escasos un metro y medio del cuerpo de Rodolfo. De acuerdo a lo que nosotros tenemos, es que Rodolfo el día de ayer, un poco antes de las 6 de la tarde, pues lo encontraron ya muerto a espaldas de la unidad deportiva. Y algunos, ya platicando el día de hoy con algunos familiares, nos comentan que ellos les habitan varios vecinos, que el padre de tres jóvenes, tres mujeres jóvenes que viven a tres cuadras hacia abajo de donde fue asesinado, llegaron a avisar que estaba el cuerpo en ese lugar. ¿La barda de ladrillo que se ve es la unidad deportiva? Así es, es la barda de la unidad deportiva. ¿Esto es que es la periferia de Valle de Santiago, en alguna zona no céntrica, sino en la orilla? Sí, a la orilla, en la zona sur. Correcto. ¿Vecinos en el lugar? ¿Se ve que hay casas enfrente? ¿No hay testigos de los hechos? Pues aparentemente el día de ayer no solamente escucharon algunos disparos de arma de fuego y después al salir solamente encontraron el cuerpo tirado de Rodolfo en la vía pública y es que algunos vecinos acuden con sus hijas que viven ahí en algunas cuadras y ya vistan que su padre estaba tirado. Cuando llegan las dos hijas adultas es que encuentran a su padre pues ahí lesionado con arma de fuego, pero ya había fallecido. Entonces nadie se dio cuenta de las detonaciones, no se sabe si estaba con otras personas. Esto no se conoce en absoluto. No, todavía no se... ¿No hay ninguna versión? No, no, no hay ninguna versión, solamente... Ni la Procuraduría, ¿verdad? No, la Procuraduría, de hecho, desde el día de ayer nosotros contactamos con la gente de la Procuraduría, nos informaron solamente de la muerte y el día de hoy en la postura que hay pues es que no todavía nada más encontraron casquillos de 9 milímetros percutidos en el lugar y que la víctima pues presentaba varios disparos en la espalda. Sin embargo, pues hasta hace una hora y media que platicábamos con ellos, pues no revelan cuál es el resultado de la autopsia, solamente nos informan que encontraron el cuerpo ya sin vida de Rodolfo García en ese lugar. ¿Tú platicaste con algunos de los familiares, Edith? Así es, platicé con una de sus hijas, la menor, Juana, de 22 años. Según nos comentaba Juana, que estaba esperando el cuerpo de su padre, ella es hija de la primera esposa, la primera esposa que tenía a Rodolfo. Son tres hijas las que dejan con él. Hace más de ocho años es que se separaron sin embargo, pues la relación siempre ha sido cordial. Inclusive ella nos platicaba que el día sábado había acudido su padre a la casa de donde viven ellas y sin embargo, pues ella no pudo platicar con él porque no se encontraba en ese momento y el día siguiente, el domingo, es cuando le reportan de la muerte de su padre. Y allí nos comenta que tiene muchísimos años ya de ser fotógrafo, que inclusive ella recuerda cuando era pequeña, pues que lo acompañaba a algunos eventos sociales a cubrirlos y pues esperan que el cuerpo, se supone que hoy después de las dos de la tarde se los estarían entregando para velarlo en la casa de su abuela, que es donde vivían ahí en la calle Benito Juárez, a tres cuadras donde encontraron el cuerpo y mañana pues estarían dándole Cristian a la sepultura. Vemos que en sus redes sociales, en Facebook, Rodolfo, hace unos días, el 2 de agosto, había posteado lo que puede ser considerada una crítica a una obra pública municipal. El pavimento de la calle Revolución de la colonia La Loma se partió con las lluvias. Ya casi para su inauguración lo echan abajo por la mala calidad de sus materiales. Usted era una crítica al municipio, me imagino, ¿no? Así es, señor. De hecho, hay algunas otras críticas que tiene ahí en su página de Facebook, si hace algunas actuaciones de la autoridad. Inclusive también hay algunos reportes que tiene como transmisiones en vivo de algunos hechos policíacos, algunas ejecuciones, algunos accidentes y demás. Es lo que se puede apreciar ahí en el trabajo de Rodolfo. Además también de fotografías o videos de eventos sociales que también en el cubillo. De muchas maneras se puede ser considerado que este era un trabajo periodístico. Y lo digo porque de pronto desde algunos puntos se dice, bueno, sí lo mataron, pero no era periodista. Como si eso no importara de alguna manera. Sí, o era fotógrafo de sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como si hubiese clases sociales en el periodismo también. Sí, creo. Vamos a ver cómo se produce aquí más información sobre estos hechos. Y también qué nos dice el mecanismo que apenas se está conformando a nivel estatal desde la Secretaría de Gobierno de esta comisión para atender la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Porque yo creo que también es importante saberlo. Así es, señor. Oiga, y comentarle pues que en el municipio aledaño a Valle de Santiago, que es el municipio de Yuridia, a escasos unos 30 kilómetros de este lugar, pues en el 2017, ustedes recordarán que también Juan Carlos Hernández Ríos, él colaboraba con la Bandera Noticias, pues también fue asesinado. Así es. Bueno, y pasando a otro hecho que no tiene que ver con comunicadores, pero sí con violencia, se produjo este comunicado de Morena el día de ayer, Edith, firmado por varios integrantes de Morena a nivel local y nacional por la muerte de un joven salmantino, militante de Morena. No lo sabíamos cuando inicialmente debieron haber ocurrido estos hechos, que era militante de Morena, ¿no? Así es. Este joven, Carlos Ulises Salazar, pues fue asesinado hace algunos días, el 29 por la noche, ya casi amanecer, al día 30, cuando se supone que estarían ahí varios amigos afuera en la calle, cuando habrían sido agredidos a balazos, fallece uno en el lugar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente bien. Hay sobre todo un planteamiento, una queja muy puntual de que este joven murió desangrado por la falta de auxilio a tiempo. ¿No? Bueno, Edith. Sí, vamos a recuperar la llamada con Edith en un momento, porque, bueno, Morena planteó ayer en este comunicado que ya tenemos publicado en nuestra página dos cosas. Bueno, la queja contra la violencia generalizada, de la cual es víctima este joven, pero también el hecho de que tardaron más de una hora en llegar los auxilios para atender a Carlos Ulises Salazar, Salazar, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, y que fallece desangrado por la falta de un auxilio oportuno, dice Morena, asegura que hubo dos crímenes que terminaron con la vida de Carlos. Una rabaja de balas que no le tocaban y la fría indiferencia de cuerpos de rescate que lo dejaron morir desangrado. Además, en el desplegado se puntualiza que los cuerpos, estos cuerpos de auxilio, les dijeron que tienen instrucciones de llegar a los eventos hasta que pase el tiempo. Me imagino que para no poner en riesgo a los propios enfermeros y auxiliares de estos cuerpos, pero bueno, esto está provocando muertes también. Edith, ¿ya estás en la línea? Sí, aquí estoy. Bueno, Platín, ¿cómo ocurrieron los hechos en su momento donde pierde la vida Carlos Ulises Salazar? Bueno, Carlos, alrededor de las 11 de la noche, 11, 20 de la noche, presuntamente, se encontraban varios jóvenes afuera, en una esquina, en esta colonia, cuando fueron agredidos por hombres a bordo de... ¿Cuál es la colonia? Recuérdame la colonia, por favor. Es en la zona central, en el centro. Correcto, no tenemos el nombre. Bueno, ¿y luego? Es en la zona centro, en la calle, permítame, es en la zona centro, ahorita la paso bien el domicilio. Sí, sí, no te preocupes, no vas a publicarnos. ¿Los atacan a estos jóvenes, les disparan ráfagas? Sí, les disparan varias ocasiones a varios jóvenes, de hecho, después de varios minutos, esto es cuando llega una ambulancia de Cruz Roja, detecta que un joven fallece en el lugar, no se llevan a otro, inclusive, y en el mismo acto lo que hacen familiares, porque nada más acude una ambulancia al lugar, es que recogen otro lesionado y se lo llevan en la cajuela de una camioneta para ser atendido. Edith, ¿por qué en el video aparece una cartulina de estas como las que arrojan marco mensaje? ¿Sí lo observaste? No, no lo observé. Hay un video en el que estamos viendo que yo creo que viene en el material que nos envió Morena, donde aparece debajo del cuerpo una cartulina, bueno, pues alcanzo a leer ahí el marro en esa cartulina, ¿no? No sé si hubo alguna referencia sobre este ataque de que se dejara o se arrojara después de los disparos una cartulina. Ahorita el dato exacto no lo tengo, pero no lo tenemos. Esto lo mandó Morena, ¿verdad? Sí. Sí, este material lo mandó ayer junto con el desplegado el Comité Estatal de Morena. Bueno, correcto, Edith, ¿algún seguimiento el día de hoy sobre tanto el posicionamiento de Morena como sobre el hecho? No, hasta ahorita no hay ningún seguimiento de este caso, señor. Ni posturas de la Procuraduría o de su Procuraduría de Irapuato. No, de hecho, hoy la Procuraduría no atendió, solamente envió algunos temas relacionados con la muerte del compañero Rodolfo y algunos otros hechos policíacos. Correcto, Edith. Pues seguimos, mira, te voy a decir lo que dice, digo, seguramente se confundieron a la hora de atacar a estos jóvenes porque habla de los chapulines, goteros y gente que apoye al mar y lo firma el cártel Jalisco Nueva Generación. es la cartulina que aparece en la foto. Bueno, sí, dime. Y comentarle que uno de estos, normalmente cuando la Procuraduría inicia la investigación después de que se suben estos ataques o se encuentra alguna persona fallecida o una muerte violenta, la mayoría de lo que hace la Procuraduría es calificarlo como que esos son los indicios, las cartulinas que encuentran son los indicios por los que los relacionan con algún tipo de venta o de ingerir drogas y eso es lo que la Procuraduría normalmente en su general no estoy diciendo que en este sea el caso sin embargo lo ha hecho en otros casos te matan, te disparan, te arrojan, te ponen una cartulina y resulta que la cartulina es la prueba de que puedes estar vinculado con el crimen organizado. Así es. Vaya. Correcto. Edith, gracias, gracias por el reporte. De nada, buenas tardes. Estaremos en contacto. Buenas tardes.